El alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, junto al director del Liceo Ragüe, Luis Álvarez, encabezaron la ceremonia de celebración del aniversario número 52 del establecimiento de educación media municipal, recinto educativo técnico profesional que hizo especial hincapié en exfuncionarios que con su sabiduría, conocimiento y dedicación dejaron más que un legado para las nuevas generaciones. Al respecto, el alcalde Carrillo destacó el proyecto educativo que tiene actualmente este recinto, que no se entrega, dijo, jóvenes preparados desde el punto de vista técnico profesional que pueden insertarse al mundo laboral o continuar con su formación profesional. Bueno, sí quiero agradecer la invitación que nos hizo el director del Liceo Ragüe, don Luis Álvarez, a este acto conmemorativo de los 52 años. Un saludo especial a los docentes, a los asistentes de la educación, padres, madres apoderados y especialmente a nuestros estudiantes que han desarrollado un trabajo muy importante acá en este sector y también valorar el reconocimiento que se le hizo a la familia IBE, que donó los terrenos para que aquí se pueda construir este liceo. Creo que en su momento era una necesidad sumamente importante en el ámbito educativo para este sector de Ragüe Alto y hoy día está cubierto gracias a la generosidad de un privado y al esfuerzo que ha hecho también el Estado por construir y dar espacio a la educación en este sector. Creo que hoy día encontramos un liceo de Ragüe fortalecido, creciendo, entregando profesionales técnicos a nuestra comuna, región y país, permitiendo un mejor desarrollo. Son 52 años de historia de este liceo de Ragüe donde han surgido grandes docentes, grandes profesionales y nuestro compromiso y nuestra presencia de hoy día se debe a eso. Por eso estamos aquí con los concejales, porque tenemos una preocupación especial hoy día por la educación municipal y nuestros liceos tenemos que fortalecerlos y cuidarlos. Y hoy día hemos renovado el compromiso con ellos en este sentido, porque sabemos que este liceo necesita el apoyo de la comunidad, del municipio, del Daim y creo que en eso estamos, trabajando todos y todas para una mejor educación municipal en nuestra comuna. A su vez, el director del liceo de Ragüe, Luis Álvarez, junto con agradecer la presencia de las autoridades, agradeció el legado que dejaron en este recinto formativo nuestros invitados especiales, ya que indicó, sin el apoyo de estos, difícilmente los proyectos educativos, metas e ideas se hubiesen materializado. La verdad es que estamos muy contentos, en representación de la comunidad educativa del liceo de Ragüe, con la tremenda alegría de cumplir estos 52 años, agradecer a las autoridades que nos acompañaron, al señor alcalde, a los concejales, pero también agradecer a los invitados especiales, que de alguna forma, estas personas que trabajaron en este colegio y que marcaron la historia de este establecimiento, quisimos hacer un reconocimiento. Obviamente agradecer al cuerpo de profesores, asistentes a la educación y auxiliares, que día a día trabajan en función de nuestros alumnos. Y por cierto, agradecer a los papás que depositan la confianza todos los años en el liceo de Ragüe y en la educación pública. Y por último, también agradecer a nuestros alumnos, cierto, el compromiso que ellos tienen con el liceo, cierto, con cuidar su infraestructura, cuidar su colegio y poder desarrollar un proyecto educativo súper bonito para todos nosotros, cierto, en función de mejorar y tener una buena educación pública en los hombres. En la oportunidad se reconocieron el trabajo de diversas personas que han aportado al crecimiento del establecimiento educacional, entre ellas Emilia Monge, compositora de la letra del himno del liceo Ragüe, y quien señaló estar maravillada con las dependencias, el cuidado y el entorno, toda vez que se aprecia un cariño especial por su liceo. Volver al establecimiento, dijo, es revivir las experiencias pasadas, donde los valores de antaño quedaron plasmados en la letra que hoy, orgullosamente se entornan las ceremonias y festejos oficiales, y que las generaciones actuales hacen copia. Bueno, uno los revive, ¿no? Porque evidentemente, si usted observa la letra del himno, está inspirada en todas las virtudes que tenía en esa generación cuando yo lo compuse. Cuénteme qué le pareció las palabras que le dedicaron también este homenaje. Estoy muy, pero muy maravillada de este liceo, porque a nosotros nos tocó trabajar en el liceo cuando no era así. Aquí las personas que vinimos, pusimos mucho, mucho de nuestra parte para que este proyecto en algún momento se hiciera realidad. ¿Y qué le parece ver hoy día el avance que ha tenido? Ah, pero es que es una maravilla. Sí, es una maravilla. Todos los que estamos aquí estamos maravillados. De lo impecable, de los alumnos, el entorno. El acto fue acompañado por los concejales María Soledad Uribe, Juan Carlos Velázquez y Mario Troncoso, quienes fueron parte del homenaje a los exfuncionarios que recibieron de manos de los ediles un galvano en su honor.